Muy buenas Spartans, sean bienvenidos a una pequeña actualización aquí del canal y justo antes de que de hecho empecemos con nuestro directo del día de hoy, si es que lo están viendo el día que se sube, quiero comunicarles algo muy importante. Actualmente en mi segundo canal de YouTube, Avenger, ¿tienes un segundo canal de YouTube? Sí que lo tengo. Se acaba de subir el primer Cocinando con Avenger, así que si no entienden absolutamente nada de esto, déjenme pasar por la intro y les explico muy rápido para que entiendan qué rayos. Vamos por la intro. Bien, pues como les estaba adelantando en esta pequeña mini explicación, ya está subido en mi segundo canal de YouTube que van a poder tener un enlace aquí en esta parte superior que se llama Aven en Casa. Acabo de subir justo en este momento y por si es que lo están viendo apenas se publique, el primer vídeo, como bien dije, de Cocinando con Avenger. Recientemente, si es que no han estado en los últimos directos, no se habrán dado cuenta de que pues ya sacaron una de las cartitas que tenemos en Streamluts, iba a decir Streamlabs, sobre que tengo que cocinar alguna receta. Entonces recientemente la querida Alexia Gamer acaba de sacar una cartita y hablamos por ahí en el directo y comentó que se le encantaría una receta de postolito. Entonces eso es lo que está disponible en mi segundo canal. Este es el aviso oficial para que vayan, lo vean, lo chequen. Todas estas cosas que son fuera del ámbito de los videojuegos se van a subir en ese segundo canal. Entonces si es que quieren suscribirse, la verdad es que no me molesto. Pero pues sí, este es el aviso ahora sí que único que va a ver, sobre todos los vídeos de por allá. Si es que no les interesa para nada, también no me molesto, no se preocupen. Ustedes mientras estén felices aquí en este canal, me parece excelente y no tienen por qué irse a ningún otro, pero para no andar mezclando cosas de los videojuegos y algunas otras cosas que no tienen nada que ver, pues por eso lo estoy subiendo por allá. Entonces no se pierdan ese videíto si es que les gustó la idea y pues prácticamente ese es todo el aviso del día de hoy. Si tienen cualquier cosa que comentar o lo que sea, pues ya saben aquí abajo en la caja de comentarios como siempre y también al mismo tiempo, si es que no me siguen por redes sociales o deciden no irse para allá, pues prácticamente ya no se van a enterar nada de lo que se va a estar subiendo por allá en mi segundo canal. Así que muy bien Spartans, ojalá que les haya gustado esta pequeña actualización de video. Si es que ven este video justamente en el mismo día de que se publica, no se olviden de pasarse por el directo de Sekiro de al ratito y ya saben, nos vemos con mucho más contenido Spartans. Cuídense y gracias. ¡Adiós!